Tras la publicación que hizo TV Sur Pérez de León sobre el uso obligatorio del silbato a partir de enero en el Parque Nacional Chiripó, Henry Oviedo, experto en montañas y quien trabaja en Canal 911 Radio Montañas Costa Rica, destacó esta iniciativa del SINAC, pero también considera que se deben sumar otras alternativas. Por ello, considera que para una mayor seguridad de los turistas, estos deberían contar con radios comunes, pero que sean resistentes al agua y a los golpes para mantenerse informados y en contacto. Y eso no solo para quienes visitan el punto más alto del país, sino también para quienes hacen senderismo. Felicitar más bien a los señores del Parque Chiripó, como sabemos, viene en aumento la cantidad de personas que quieren ir hasta allá y es una iniciativa importante, es un elemento que nos permite conocer de que es necesario brindar mayor seguridad a los amantes de la naturaleza. Pero, como te decía el día de ayer, justamente Pérez Celedón tiene una de las zonas más ricas de naturaleza y no solo en caminatas. La gente que hace visitación para observar aves, la gente que hace canyoning, se está haciendo mucho mountain bike. Entonces, hay una serie de actividades en naturaleza que es importante también lograr concentrar o lograr darle mayor rango o apertura, digamos, de seguridad. Oviedo dijo que son muchos los gastos que se tienen cuando se hacen estos viajes, por lo que no se debe dejar de lado el tema de la seguridad. Las personas que por lo general caminan a Chiripó tienen su costo económico alto, pero no solamente allí. El costo de alimentación, el costo de la preparación, incluso el costo del equipo que utilizan en cuanto a botas o tenis o equipos especiales para el frío, lámparas de luz, todos son equipos justos y necesarios para hacer, pero a la gran mayoría se les olvida algo, se les olvida un radiecito que es lo que estamos intentando hacer nosotros, un radiecito walkie-talkie común y silvestre que lo pueden traer de Estados Unidos, lo pueden comprar aquí en cualquier lugar, aquí no estamos hablando de lugares, pero es un walkie-talkie que se llama generalmente GRSM, que es una frecuencia sencilla, no requiere comprar ninguna frecuencia especial y es justamente para todas aquellas personas que hacen senderismo, no estamos hablando únicamente para guías, sino para todos los que hacemos senderismo o hacemos algún tipo de deporte en naturaleza, llámese 4x4, mountain bike, el trail running que está tan de moda, avistamiento de aves, cañoning, todo esto, en realidad este es el tema. Indicó que quieren promover los usos de los radios por medio de la frecuencia 911 y para ello esperan hacer algunas prácticas en otras partes del país. Tenemos planeado un ensayo para las montañas de Escazú en los próximos días y se están haciendo unas pruebas con ellos justamente para programarlos, ¿verdad? Porque tenemos siete radios y para comentarte rápidamente vamos a ir a hacer un recorrido, un recorrido, digamos, en las montañas de Escazú para ver, digamos, el tema del distanciamiento, cuando digo distanciamiento es a qué distancia se puede escuchar la tonalidad, digamos, del dispositivo, porque esta es otra cosa importante como complemento de un silbato. El silbato tiene un rango de acción, digamos, relativamente corto, pero un radiecito de estos ya hay pruebas, digamos, en otros países que anda por allá de los 30 kilómetros de distancia, digamos, una conexión con algún compañero que esté escuchando la llamada de alerta. Esta frecuencia es solo para escucha. Esta es una frecuencia de escucha únicamente. Y ya para que también, bueno, ahí mismo en la página pueden darse cuenta, ¿verdad? Que se tienen cuatro lenguajes, digámoslo así, o cuatro idiomas, para que la gente pueda hablar a través del dispositivo en caso de que tenga algún accidente o alguna emergencia. Uno es inglés, otro francés, español y clave morse. ¿Verdad? Esto es para que, a diferencia del pito, ¿verdad? Que es lo que te decía, que perfectamente complementa la actividad. A veces uno no tiene ni siquiera el aire, ¿verdad? Como para poder dar un pitido, pero que la gente ya por escuchar, digamos, un toque de llamada de auxilio, ¿verdad? Ya hay alguien, alguna persona que está recibiendo esos mensajes que dice, aquí está pasando algo y es más fácil, digamos, de poder darnos cuenta y reducir, digamos, los tiempos de atención cuando hay algún tipo de emergencia. De esta manera buscan hacer las montañas más seguras. De esta manera buscan hacer las montañas más seguras.